y comenzamos el segundo vídeo del 18 de agosto del 2023 se mantiene la temperatura de 79 grados fahrenheit este es el amanecer de miami y de hallar ya el tráfico está regular normal para este horario todas las personas vamos a su trabajo es algo que es costumbre de lunes a viernes ayer cayeron fuertes aguaceos hoy parece que sigue lo mismo si no sale el sol bueno vamos a hacer una derecha aquí para ir por dentro este recorrido lo hago más para ganar tiempo y evitar el tráfico esto es parte de factorías talleres y entonces el tráfico es mejor ya estoy aquí en la 10 amaneciendo y amaneciendo hay al día 10 avenidas Nelly, ya deben conocer, lo he hecho de otro video, siempre, camino al trabajo, gracias al señor por un nuevo día, un día que tenemos trabajo, es una gran bendición, creemos, es verdad que ya hoy viernes terminamos más agotados, pensando siempre en la cama, porque ya es el último día laboral de la semana, ya las energías se han agotado bastante, pero estamos contentos de tener un trabajo, hay personas que han perdido su empleo y son tiempos muy difíciles en todas partes, todo está más caro, está la economía más complicada, bueno, y aquí estamos casi llegando, y ya conocen el callejón, por donde entro, me gusta parquearme, hasta después de las 2 de la tarde me gusta parquearme acá, en la parte de atrás, cojiente parqueo, que es mejor, y más amplio, y está a 5 metros de mi puesto de trabajo, parqueo, que es la entrada de la parte de atrás, de la factoría, aquí estamos, ahora parqueamos, a dos, vamos agewaritcharlos, a dos, a dos, a dos a dos, a 3, a dos, a dos, a dos a dos, a dos muาม, uh, a dos anti estimaciones, a dos muasha, a dos murome de las personas, Y aquí estamos Llegamos